hola digo cómo estás buenas noches muy bien buenas noches muy contento de estar aquí en este show impresionante así que muy contento muy feliz hoy con la casa que te regaló la patrona y nos podrías comentar ahorita qué proyectos va a estar haciendo con nbc universal universal pues vamos a ver estamos ahí vamos a ver qué que sale este acabo de terminar un proyecto y bueno atento a lo que a lo que la compañía requiera yo siempre estoy disponible también recientemente tenemos a la madrasa en un papel que pues todos los mexicanos acogieron muy bien cobijaron muy bien también exactamente acabo de terminar ese proyecto con mucho éxito muy contento con araceli también de la casa así que bueno espero reencontrármela aquí por aquí en algún momento y yo también regresar también este es mi casa telemundo en bc y universal es mi casa y has pensado en la posibilidad de radicar en méxico estoy radicado en méxico y vivo aquí en méxico si vivas y venidas no no vivo aquí en méxico y aquí ya encontrarse el amor todo ya te diga que te digo sí pero bueno si encontré el amor el desamor vengo de unos una época bastante difícil pero pero bueno por suerte ya estoy feliz contento y eso es lo que importa si hablamos profesionalmente hay algo que te gustaría hacer que no lo has hecho que que lo estés por ahí a lo mejor ya proyectando algún tipo de papel mira me gustaría seguir haciendo villanos que es lo que más me divierte he hecho un par de villanos en con argos en cadena 3 pero me gustaría ser un villano aquí por ejemplo me encantaría ser un villano siempre me siempre me dan papeles como de policía o de bueno salvo en la la doña no que que tenía era un violador que luego termina por resarcirse y hacerse este defensor de las mujeres pero pero sí me encantaría me encantaría ser un villano es lo que me más me divierte de esta profesión y también en tu pensar es lo mismo porque pueden hacer cosas que no harías a lo mejor como como persona si es es divertidísimo te cargas de una energía muy negativa pero pero eso termina el día y ya y descargas es una catarsis y es sumamente divertido porque además está tan lejos de lo que de lo que yo soy que que me encanta y esto un desafío también componerlo así es y pues bueno y proyectos para el 2023 con nombre o todavía como decías estás viendo todavía no todavía no vamos a ver vamos a ver ojalá venga uno pronto perfecto muchas gracias que sigamos éxito a ustedes